Bueno, le contamos que la policía ha capturado a un reconocido instructor de gimnasio acusado de dopar y abusar sexualmente de una de sus alumnas en su departamento de Miraflores. Horas después, el entrenador fue liberado. Buenos días, hoy estamos con las chicas de Certamen Mister 2015 Perú. Moldeaba los cuerpos más hermosos del Perú en el malecón de Miraflores, hasta que cayó detenido y acusado de violación. ¿Eres inocente? ¿Tú la has violado? ¿No la violaste? Víctor Hugo Lurkin Daza, de 48 años, era el personal trainer de las Mises y ahora está detenido en la Fiscalía. Una ex participante de un conocido reality de televisión lo denunció por el delito contra la libertad sexual. La agraviada contó a la policía que Hugo Lurkin la citó en su casa ubicada en el primer piso de este edificio de la avenida Santa Cruz en Miraflores. Allí le ofreció un quemador de grasa inyectable, carnitina subcutánea. Pero para que no le duela tanto, previamente le dio cuatro pastillas de un somnífero llamado melatonina. Y así se aprovechó de la modelo de 24 años, que por respeto a su intimidad no identificaremos. Defensa legal de la agraviada solicitó al fiscal de turno la prisión preventiva para Hugo Lurkin. Pero la ex participante de los realities de moda no es la única. Hoy aparecieron más jovencitas. Laura Cuadros narró que en el 2008 le pasó exactamente lo mismo que a la modelo. Él es carismático, es un buen hombre. O sea, cuando lo conoces, te encanta. Es una buena persona, aparentemente. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué te hizo? Bueno, me dio pastillas, quedé inconsciente, de ahí empecé a recorrer por flashes. Para quemar grasa. Él me estaba haciendo un tratamiento para quemar grasa localizada en la flor. Laura señaló que en la comisaría de Miraflores no le hicieron caso. Ahora lo ha perdonado, pero no quiere que otras mujeres sufran lo que ella. Y es que Hugo Lurkin se ganó con su trabajo, respeto y admiración de su alumno. Porque como instructor era un muy buen instructor. Es un buen personal trainer. Es un buen personal trainer, sí. Es un buen instructor. ¿Cuántos años más o menos aquí ya él trabajando como personal trainer? Mire, la verdad no sé, pero más de 10 años. Empezó en los gimnasios más populares de Lima. Y fue escalando hasta independizarse y formar su propia empresa de personal trainer en casa. Entonces apuntó a la formación de concursantes de certámenes de belleza. Hugo Lurkin entrenaba incluso a jugadores de fútbol. La familia de este hombre está dolida. Ahorita mi mamá está descansando, está delica de salud. Vamos a llamar dentro de un ratito al médico para que venga a verla. Tú sabes que ahorita no recibimos ningún tipo de visita. Los aplausos se acabaron para el entrenador de las misas. Dicen que las víctimas de Hugo Lurkin son varias. Y esta vez los exámenes del médico legista serán claves. Ahora este hombre deberá responder por este grave delito que lo puede llevar a prisión por varios años.